El importante donativo fue entregado a Isilais Carazo para continuar mejorando las condiciones médicas de los distintos centros de salud. Recibimos una importante donación valorada en un cuarto de millón de dólares en equipos médicos y material de reposición periódica. Mira, vienen 138 mil unidades en el contenedor que se acaba de donar, de los cuales viene material de reposición periódica y vienen estos equipamientos, como les decía, camas, vienen sillas de ruedas, tanques de oxígeno, vienen camas hospitalarias, suites dentales. La donación que fue otorgada por el pueblo amigo de Corea vendrá a mejorar las condiciones de los pacientes en los ocho municipios de esta localidad. Especialmente trabajamos hoy para la salud, especialmente para los niños, a mejorar la calidad de vida. Y vamos a continuar haciendo eso. Cabe destacar que este organismo donante está presente en los distintos municipios de Carazo, donde ha promovido proyectos educativos, perforación de pozos de agua y mejoras en los sistemas de salud. Tenemos proyectos en agua y saneamiento, tenemos proyectos en lo que es seguridad alimentaria. Son proyectos insignias que estamos tratando de desarrollar en Carazo, en 88 comunidades, en Diriamba, en Ginotepe y en Santa Teresa. Principalmente de las zonas rurales, de los municipios de La Conquista, Santa Teresa, Diriamba, La Paz, El Rosario. Se unican las autoridades de salud de esta localidad, las excelentes relaciones que tiene Nicaragua con los países del mundo. Ha venido a contribuir al desarrollo y mejoramiento de la atención médica de la Nación Pindolera. Desde Carazo, informó en TV Noticias, Jonathan Rivera, Espinosa. ¡Gracias! naj